Para merecer un corrido ser hombre hay que demostrar Hoy le canta un gallo fino desde el cielo a descuchar Con orgullo hice estos besos Hombres como el llano hay Estado de Sinaloa, cuna de hombres muy valientes De ese rancho de la zona como ha estriado a gallos fuertes El más chico de su casa Con orgullo pa' su gente Admiración a sus padres y opasos de su sangre El Chapo le dio la escuela y el gusto a su inteligencia Las huellas están marcadas Juntos hicieron leyendas Con apenas 20 años ya tenía su propia empresa El gobierno americano quería ponerlo en las rejas Porque era el dueño del barco Por allá por los noventas Obo altas y también bajas conitas supo ganarlas Capturaron a su hermano y por la empresa él dio la cara Solito siguió adelante Demostró tener agallas Con hechos ganó respeto muy querido por la gente Siempre ayudó al desvalido y castigó a los corrientes Apreciado por los grandes Porque él también era jefe Logrará hacer su captura desarmado y sin su pente Y estando el toro enjaulado es cuando el collo se muerde Le llegaron por la espalda Y no pudo defenderse Karen, Anangel y Joaquín, tristes ya no quiero verlos Los dos saldrán de prisión, yo los cuido desde el cielo Arturo Guzmán, mi nombre Este fue mi último vuelo